En realidad lo íbamos a hacer para el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género y Violencia contra la Mujer. Y bueno, se nos fue aplazando todo por cuestiones de entrega de papeles y demás, pero el diseño ya estaba planteado desde noviembre. Así que lo volvimos a presentar en el Superior pasado, se aprobó muy rápido. Y bueno, la idea es más que nada hacer dar cuenta y que quede realmente desplegado en toda la universidad que la educación y el trabajo, si contienen violencia, están vulnerando un derecho humano. O sea, ya sea discriminación, ya sea violencia de género, violencia laboral, institucional, absolutamente todas son vulneraciones de derechos. Por eso también recalcamos, ponemos la bandera LGBT y la bandera del Orgullo Trans, porque son dos comunidades mundialmente vulneradas, realmente. Y nos parece que integrarlas a la universidad en un 100% es también que estén representadas en nuestras paredes. Justamente en un lugar muy visible del campus se deja plasmado que la universidad se está ocupando de la defensa de estos derechos. Sí, por suerte conseguimos esta pared que es bien visible y si no estaba pensado de hacerlo un poquito más escondido, pero la coordinación se dio para que estemos acá enfrente del ANFI, en un espacio que ya conmemora absolutamente todos los derechos humanos. Está el derecho a la memoria, el derecho a las comunidades indígenas y pueblos originarios, así que nos encanta que esté todo en un solo lugar. ¿Y la comisión también tiene la representación de todos los claustros de la universidad? Sí, la comisión de prevención e intervención contra violencia de género y discriminación, larguísimo el nombre, pero sí, tenemos dos representantes de cada claustro y dos representantes por cada gremio, yo soy representante de federación. Y bueno, hicimos una subcomisión de la cual soy coordinadora para esta actividad del 8 de marzo. Antes de esta actividad hay una actividad de no docentes y también hay una actividad de AGD, así que por lo menos este año los gremios de la universidad se han puesto la camiseta para hacer todo esto posible, y la institución también porque nos otorgó todas las pinturas y los materiales. Finalmente, en el marco del Día de la Mujer, ¿qué mensaje le dejarías a ellas? A ellas y a ellas nuestros derechos no se vulneran, no son ningún chiste y nos van a tener que otorgar todos, porque si no no es democracia.